¡Hola! ¿Qué tal? Soy Daniela163 y estamos en Roblox en Brookhaven y vamos a estar adoptando. No ponía un estate desde el año pasado yo creo, o a lo mejor, este estate no lo ponía, esta casa no la ponía desde el año pasado por lo menos. Y lo he puesto aquí en el North State donde se ve pues la ciudad y eso, y como voy a estar adoptando pues ahí hay un, esto, una estación de metro y que se puede ir a la escuela. A ver, voy a cerrar la casa aquí, eh, aquí. He puesto aquí una señal de adopto, a ver, uy va, pues no se ve, ¿dónde está la señal de adopto? ¿dónde está? A ver, ahí está, a ver. ¿Dónde está la señal? ¿La señal? Pues voy a tener que poner un cartel. ¡Ey, esa señora de ahí! ¿Es una señora o una niña? ¡Eh, el pelotocino este se está intentando colar! ¡Hala! ¡Adiós! Y está, y está, a ver, ¿esta señora quiere robarme también? Sí, pues, ¡hala! ¡Adiós! ¡Hombre! Eh, voy a ponerme el nombre de Daniela, eh, voy a poner de este, a ver, no, de este color, rosita, eh, y el, la edad de azul. Me voy a poner, yo qué sé, eh, veintinueve años, años, también, eh, uy va, pues veintiocho, ala, ay, no, no me deja, pues treinta. Ahí está. Eh, voy a poner también un coche, y los voy a poner en el garaje. A ver, ¿dónde está un coche? Voy a poner, eh, la furgoneta que pongo, siempre que adopto, esta. A ver, tengo esa cosita, el bebé ahí, puesto, pero bueno. Eh, ay no, esto se hace aquí. No sé por qué le iba a dar a la lindana. Aquí, este color rosa. A ver, y lo voy a guardar aquí. Ey, esta, esta señora, qué, qué pesada eres, eh, señora, qué pesada. Hombre, tú pasa, pasa, que te baneo. Hombre. ¡Dios! A ver. Si está pegada al borde, la voy a banear, a ver. A ver, ojalá que esté pegada y... No. Ah, y el pelotocino ya está, que estaba por ahí. Hombre. A ver, voy a poner aquí una señal de adopto. A ver. Porque es que si no, eh, es que no sé dónde se ha puesto la... La... El cartel este que he puesto. Entonces voy a ponerlo, a ver, ¿dónde está? ¿Las señales dónde estaban? A ver. Esto estaba... Ah, por cierto, me gusta. A ver, si hay alguien que dice... Aquí hay una chica que está diciendo, Daniela. Ah, era... Esa chica, la tengo yo de amiga, así que supongo que será una fan. Y como había puesto... Y como tenía un cuchillo en la mano y ponía Edurne, criminal. Pues yo he salido corriendo y he dicho... Ah, estaba corriendo por ahí y yo me he subido rápidamente en la esquina. Y no me ha visto y creo que me ha perdido. Voy a poner... ¿Dónde está? Las señales de esto, a ver, a ver. Esto... Ah, aquí, toma ya. A ver, ¿esto? ¿Esto es un cartel? A ver. No se puede usar en la calle, pero ¿qué calle? Si esta es mi propiedad, vamos a ver. ¿Es así debajito el cartel? ¿En serio? Buah. Pues nada, fuera. Eh... Voy a poner este. A ver... Adopto. ¡Ah! Se ha puesto torcido. Creo que sigue torcido, pero ya está, así se queda. Aquí. Adopto. Le voy a poner... A ver... A ver... Una carita contenta, una carita contenta. A ver... Estas. Ahí está. Ahora voy a meter el coche en el garaje. Porque las personas que se estaban colando, pues no me han dejado. Entonces lo voy a poner ahora. Uy, a ver. Ahí está. Aquí... Ahí está. Oye, es un garaje súper grande cuando el juego solo te deja poner un coche. ¿No? A ver. A ver si no lo han actualizado y se pueden poner más. A ver. Este mismo. Ahí va. No, se me ha quitado el otro, ¿no? Va. Pues nada. Fuera. A ver. Porque sí, es un coche súper chulo ese. Pero es que aquí yo adopto. Y ahí... Y si adopto a dos niños o niñas en vez de a solo uno, pues no cabemos. Porque no le pienso llevar en el alerón al niño o a la niña. A uno de los dos. Y si adopto a tres, pues ya no cabemos. A ver, voy a abrir esto así. A ver. Cierro la puerta. Voy a ver si alguien quiere que le adopte y voy a buscar a gente que quiera que le adopte. Como nadie viene, voy a ir al centro. A ver si encuentro a algún niño o a alguna niña para adoptar. Voy a ir en el tren. Porque he tenido aquí al lado. Pues me pilla mejor. A ver. Y es que hace tanto que no uso el tren este. Creo que era en este. A ver. También es que en vez de los edificios esos, podría poner la fuente. Que todo el mundo lo conoce. O como la plaza o como la fuente. O por lo menos la mayoría de la gente. A ver. A ver si esta chica quiere que la adopte. Adopte. Adopto. A ver. A ver si quiere que la adopte. Está bien. Aquí hay uno que dice. Hola, soy mi mujer. Vale. La voy a llevar. Este tipo de aquí es el pelotocino de antes. Y se me había intentado volver a colar en la casa. A ver. La voy a llevar a casa. Y ahí está. Aquí. La dejo ahí suelta. Y le voy a dar permisos. A ver. Ahí está. El jugador es compañero de cuarto. Le voy a enseñar su habitación. Ven. Te enseñaré tu cuarto. A ver. Te voy a dar. Esta casa. Como hace tanto tiempo que no me la pongo. Pues creo que había una habitación aquí. Creo que esto era una habitación. Sí, aquí había habitaciones. Solo esta. Vale. Es. Es. Ah. Es. Ah. Aquí. Está bien. Creo que la niña es inglesa. Porque está diciendo. Eh. Creo que está bien. Lo está poniendo como ok. Entonces, bueno. Con la traducción esta. Pues creo que hay cositas que hay que mejorar. Que se pueden mejorar. Entonces, pues bueno. Pero es verdad que como hay palabras polisémicas que tienen varios significados. Pues es difícil el traducirlas con el significado. Entonces, bueno. A ver. Pero bueno. Yo así ya puedo adoptar a gente que hable inglés. Y no tengo que andar traduciendo en los vídeos. Porque a veces yo adopto a gente que hable inglés. Pero es que en los vídeos. Pues como sería. Bueno. Pues ha dicho esto. Vale. Me está diciendo aquí esto. A mí me parecería lioso. Entonces. Voy a decir. Pon props si quieres. Voy a hacer la escena. Entonces con esto de la traducción del chat. Yo creo que hay que tener cuidado escribiendo las palabras. Creo. Porque mirad. Aquí parece que hay una que habla este idioma. Y como ha debido escribir algo mal. Pues se ha puesto alguna palabra. Que no está en español. Entonces voy a hacer la escena. Yo igualmente siempre intento escribir sin faltas de ortografía y eso. Tengo tacos. No. Venga. Pollito. Pollito. Aquí. O aquí mejor. Aquí. A ver. Voy a poner esto aquí. Y esto aquí. Voy a decir. Vamos a cenar. A cenar. Al cenar. Hola. Hola. A ver. Voy a coger el cepillo de dientes. La fiel cuchara. Así. Me como primero las verduritas o lo que sea. Y ahora. Pongo el emote de actividad. A ver. ¿Dónde está el de actividad? Ah. Aquí. Ahí está. Eh. A ver. ¿Cómo es el emote de actividad? Con. Ah. Pues parece que lo está cortando. Terminé. Terminé. A ver. Eh. Voy a recoger lo sucio porque parece que también. Voy a hacer aquí como si lo lavasse. Vale. Está bocezando. Tiene sueño. Ve a la cama. Es tarde. Ve a la cama. Es tarde. Mmm. Son las nueve. Eh. Adiós. Hasta mañana. Ahí está. Eh. A ver si pongo aquí. ¿Ah? Vale. Sí. Es como. No. Sí. Eh. Como han actualizado el chat. Vale. Eh. Echaré de menos el chat anterior. Eh. Yo voy a ir también a mi habitación. Os voy a enseñar el lugar secreto de la caja fuerte. Es. Pulsando aquí. O sea, le transporta. Vale. Para el que no lo sepa. A ver. Me voy. Uy, va. Aquí. Me voy a lavar los dientes. Mmm. A ver. Me voy a quitar esto. Me voy a lavar los dientes. Aquí. Ahí está. Ahí. Y me voy a poner el pijama. Que para esto me hace un truquito. Y es este. Y así parece que me estoy cambiando. Y me voy a poner el pijama. A ver. ¿Y dónde está el pijama? Está. Aquí. Ahí está. Ya. Eh. Le doy al botón de espacio. Al de saltar. Y listo. Ahora voy a dormir. Uy. Parece que está vomitando la niña. A ver. Oh, no. A ver. A ver. A ver, a ver. Es. Está. Bien. A ver. Le voy a dar una medicina. Listo. Para que se cure. No lo sé. Pues. Hija. Si estás vomitando. ¿Qué tal te encuentras? A ver. Toma. Toma. No, no hay manera de metérselo en la boca, ¿vale? Hija. Pero bueno. Eh. Y pon unos ojitos así brillantitos. ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? A ver. A ver. A ver. ¿Qué me dice? La pobre Emma está malita. Sin respuesta. Continuamos sin respuesta. Oye. Hay uno que está muy ceñido en su papel de narcotransformación. Eh. Bueno. Si necesitas algo, avísame. 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 Bueno. Yo la dejo ahí. Eh. Dice. Ok. A ver. Yo por aquí. Había. Vale. Esta es la chica de la que he huido. Eh. A ver. Voy a irme a mi habitación. Voy a irme a mi habitación. No sé por qué cada vez que miro el coche me da la sensación como que es un saco de dormir de estos. Y que alguien se ha como que lo ha puesto ahí o algo. Eh. A ver. A ver. Yo ya me voy a venir hacia mi cama. A ver. Esa habitación tiene tele. Vale. Eh. Pero no tiene terraza. Ah, sí. 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 Lo tiene. Lo tiene. A ver. Eh. Bueno. Pues voy a ver la tele. Ya que. A ver. ¿Quién será? ¡Ah! Nadie respeta hoy en día los horarios de sueño. A ver. Hola. Hola. A ver. Quieren que las adopte, ¿no? Uy, va. Sí. Venga. Las adopto que pasen. Pero poneos nombre, por favor. Uy. A ver. Y aquí. Aquí hay otra. Ok. A ver que pasen. Ahí hay otra. Naruto sigue con su papel. Transformación. A ver. Poneos nombre. Poneos nombre. Nombre. Oye. Eh. Nombre. Poneros. ¡Ah! Poneros nombre. Vale. Edurne ya se lo ha puesto. Vale. Ok. A ver. Y ahora, ¿qué quiere? Este. Y es que no me cabe más. A ver. Y este no es un niño ni nada. Ala. Pues. Los niños vale que nos respeten. Pero. Usted que ya es mayorcito, sí. A usted ya sí que le va a niño. Hombre. Eh. A ver si se pone nombre. Le voy a poner las cositas de bebés. A ver. Están aquí. En este sí que. Lo sé. Muebles para niños. Y listo. A ver. Vale. Valery. Y. Este se la ha censurado. Está. Censurado. Está censurado. A ver. Oye. Va muy de. Como de mini mouse. Eh. Me parecen unos avatares súper chulis. Eh. Mamá. Oye. Esta niña. Vale. Chloe. Chloe. A ver. Ok. A ver. Mmm. Chloe. Dos años. Dos años. Sí. Estas dos son gemelas. Yo creo. ¿Quién es esto? Tus hermanas. Tus hermanas. Hazte más bajita. Te has puesto muy alta. Es de mi misma altura. La niña. Hazte más bajita. Te has puesto muy alta. A ver. Hazte más bajita. Vale. Y ya está. Ya le habrá. Tiempo a leerlo. Y. Eh. Vale. Voy a. Voy a. Venirme con estas. Con estas dos. Eh. Dice. Oua. Es una bebé. Entonces. Nada. Se mete. Muy en el papel de. De bebé. A ver. Eh. Voy a ver. Qué habitaciones tienen cuna. Porque. Con tres niñas bebés. Pues. Hace falta. Cunas. Entonces. Yo creo que las gemelas. Van a dormir en la misma. Cuna. Porque es que si no. No. Nos da. Esto. Y si no. Pues las tres. Durmen en la misma. También. Eh. Ahí está Emma. A ver. Eh. Polpa. A ver. Qué dice. Podemos jugar Polpa. Hazte. Más. Bajita. Debe decir. Hazte más bajita. Eh. Porque es que. Es de misma altura. La niña. Entonces. Dice. Tí. Eh. Eh. A ver. Hija. Te puedes hacer más bajita. Por favor. ¿Por favor? Está bien. Vale. Eh. 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 Pero así se ha hecho un pelín más bajita. Vale, vale, vale. Gracias. A ver. Oye. Edurne, Chloe, Valeria y yo somos las cuatro premium. Van a jugar al escondite. A ver, yo me voy a vestir ahora que lo pienso que sigo en pijama. A ver, por aquí está mi habitación. Aquí. Me voy a poner aquí y me voy a vestir. Ahora paso de ponerme lo de la ducha y eso. No, qué pereza. Ahí va. Yo creo que es que yo estaba... Se me había olvidado subirme el tamaño. Madre mía. Claro, por eso la niña era más... Era de mi mismo tamaño. Ahí sigue Naruto con transformación. Me voy va a transformar. Vale. Les voy a dar el desayuno. Les voy a dar un biberón. A ver. Me voy a poner las cositas de los bebés. A ver. A desayunar. La niña está tosiendo. Ey, ¿y esa señora de ahí? Oiga, ¿usted qué hace ahí en mi patio? ¿Eh? ¿Qué hace en mi patio? ¿Ah? ¿Qué hace? Ala. A ver. Les voy a dar el desayuno. A ver. A Emma obviamente no le voy a dar un biberón. Pero a Edurne, a Chloe y a Valeria sí. Oye, por cierto, ¿dónde está Valeria? Valeria no sé dónde está. Lo mismo se ha salido. A ver. Pero, Chloe, por favor. Estate quieta. A ver. Sí. Al coche. Al coche. Al coche. Al coche. Al coche. A ver. Chloe. A ver. ¿Dónde está Chloe? Esperad. Aquí. A ver. Chloe, ¿dónde estás? Voy. Sí, sí, sí. Ven, 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 hija. Que tu hermana está mala. A ver, a ver, a ver. A ver, voy a ver quién es. ¡Ah! No me cabe más. Ay, lo siento. Voy a tener que ir. A ver. Bueno, ahora cuando vuelva, pues, le, le, le hablo. Sí, es que sigue ahí. A ver. Voy a quitar ya el prop este de adopto. Porque, para que no siga viniendo la, la gente. Porque es que ya no me cabe más. Voy a, vamos a ir al hospital. Me voy a pasar la línea a continuo. Y listo. Ahí está. Esto que he hecho no se puede hacer. Pero bueno, como estamos en Brookhaven y nadie cumple las reglas, pues, ya está. A ver, eh, me, ahí el oso. Más, ahí el oso. ¡Ah! Más ahí el oso. Eh, vale, pues, yo me voy a poner, eh, el avatar este que me pongo de enfermera. A ver. A ver. Esto, sí. Eh, una coleta así. O así, a ver, esta. No, esta no es una coleta. Eh. Y una carita así preocupada. A ver. Puedo ser niñera. Ven, Emma. A ver, la voy a llevar. A ver. Ahí está. A ver. A la zona de cirugía. Ahora, me la ha liado Wolfpack que ha quitado las jeringuillas. A ver. Eh. Pues voy a tener que poner el emote de actividad. A ver. Bueno, primero la voy a revisar. A ver. Esto aquí. Salga. Por favor. Oye, esta señora no tiene respeto, eh. Vamos. Tiene hijos. ¿Qué le importa? Anda, fuera. Fuera, cotilla. Fuera. Oye, no se va. Puedo ser niñera. Salga. Ah, vale. Ahí, bien. A ver. Se ha puesto el trajecito de... De... De esto, de... Ah, de paciente. Vale. Esto. Vale. Esto así. Sí. Vale. Ahora voy a poner el emote de actividad y voy a ponerle cura. A ver. Eh... ¿Dónde está? Aquí. Cura. Cu... Cura. Ahí está. Ahí está. Ahí va. A ver. Ahí está. Eh... Listo. A ver. Y esto fuera. Sí. A ver, voy a poner el emote de aplauso. ¿Dónde está? Pues no, fue justo el que me quité. Y... Bueno, pues me lo pongo aquí. Eh... Aplaudir. Aquí pone uno... ¿Alguien es del Real Madrid? Yo. ¿Te sientes mejor? Oye, no sé dónde estarán Edurne y... A ver si Edurne se ha salido. Vale, no. Y creo que es que no me sé del usuario, pero... A ver... Eh... Creo que era... No tengo ni idea. Yo creo que era esta. Eh... A ver, ya me voy a poner mi avatar. Vamos a casa. Como la que buscaba trabajo de niñera. Se haya llevado a las niñas, me voy a enfadar y la voy a banear y todo. A ver... Vale, Edurne ya está. Vamos, cariño. Cariño. Vamos, cariño. Ahí está. Ahí está. Vamos a subirnos aquí. Chloe, no tengo ni idea de dónde está. Ay. A ver... Eh... Espero que esté en casa. Ahí está. Vámonos. Aquí. A ver. A ver. Eh... A ver. Aquí está. Tan, tan. A ver. Ahí. Ahí está. Me he dado la vuelta para poder sacarlo después de frente. Eh... Vámonos. Aquí. Ya estamos. Y... Ana. Ana sigue en el servidor. Eh... Uy, Ana. Chloe sigue en el servidor, pero no... No está en casa. Entonces, bueno. Eh... Al menos Emma ya está curada. Edurne, eh... No se ha ido. En el video anterior la adopté, pero se fue. Eh... Pero vamos, por lo menos esta vez no se ha ido. Eh... Me dijo, creo que se la desconectó. Y... Y... Bueno. Pues... Espero que os haya gustado mucho el video. Lo vamos a ir dejando por aquí. Eh... Si os ha gustado el video, no olvidéis dejar vuestro gran like. Suscribiros. Y haciendo esas dos pequeñas cositas, eh... Me ayudáis mucho. Y... Bueno, pues... Adiós. Y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¡Gracias!